Caso de Laura Sarabia Miguel Polo Polo pidió a Petro que renuncie y lo llamó guerrillero. El representante de la Cámara desempolvó un trino de Gustavo Petro del 2010 en el que recordaba cómo en Estados Unidos por el escándalo de Watergate, Richard Nixon renunció a la presidencia. El representante de la Cámara, Miguel Abraham Polo Polo, luego de que el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, ya confirmara que hubo interceptaciones ilegales, al teléfono de María Elviz Mesa, la ex niñera de Laura Sarabia, la jefe de gabinete del presidente Gustavo Petro desempolvó un trino de Petro de 2010 en el que hablaba de chuzadas por las que hizo el extinto DAS, haciendo referencia al escándalo de Watergate en los Estados Unidos. Polo Apolo, que volvió a llamar guerrillero al presidente, le pidió a Petro que renuncie a la presidencia de la república como un acto de coherencia. Guerrillero Gustavo Petro, ya el país sabe que la coherencia no es lo suyo, pero sí, aún le queda algo de vergüenza, le solicito que renuncie a su cargo como presidente de Colombia. Las prácticas chuzadas que criticó en el pasado hoy hacen parte de su administración. El trino que citó el representante Polo Apolo es del 12 de abril de 2010. La gente cree que las chuzadas pasan en todo el mundo cuando el país más poderoso del mundo renunció un presidente por eso. El senador Jonathan Ferney Pulido Hernández en Twitter también cuestionó la coherencia del gobierno de Gustavo Petro y recordó cómo en 2009, tras conocerse las chuzadas que hizo el extinto Departamento Administrativo de Seguridad DAS, fueron condenadas 20 personas, incluyendo al exsecretario de Presidencia Bernardo Bonero. Esto para pedir que paguen los responsables de las interceptaciones ilegales a Marelvis Mesa. Aquí ya se pasó de la incoherencia política al cruzar el límite de llegar a cometer graves delitos. También advirtió que, de acuerdo con información de la Fiscalía General de la Nación, a Mesa, la exniñera de Laura Sarabia la perfilaron vinculándola al Clan del Golfo para validar estas chuzadas ilegales. Dijo el senador que insistió, esto que hicieron es completamente ilegal y deben pagar los responsables. Hoy está involucrada la jefe de gabinete del gobierno de Gustavo Petro, presunta responsable de Laura Sarabia, de unas chuzadas ilegales que se le hicieron a la señora Marelvis Mesa. La llegaron incluso a vincular con el Clan del Golfo, según lo que dice la Fiscalía General de la Nación, para validar estas chuzadas ilegales, le pusieron a usted un alias, alias La Madrina, violando la Ley 1273 del año 2009, donde queda claro que las chuzadas son un delito que pueden dar entre 48 y 96 meses en prisión, una multa entre 100 y 1.000 salarios mínimo. Fiscal General confirmó chuzadas a Marelvis Mesa en el caso de Laura Sarabia. El 1 de junio, Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Algada, confirmó que hubo interceptaciones ilegales en contra de las empleadas de la funcionaria, practicadas por miembros de la Dirección de Investigación Criminal Interpol de Igin de la Policía Nacional. Es un día lamentable para el Estado de Derecho, las chuzadas ilegales han retornado a Colombia, dijo el fiscal Barbosa. También confirmó el teléfono de mesa habría sido intervenido por efectivos de la Igin, que tenían a su cargo una investigación contra el accionar del plan del golpe, pero que en medio de estas indagaciones terminaron escuchando conversaciones de la exniñera con sus círculos cercanos sin tener autorización judicial. No puede admitirse desde ningún punto de vista estas prácticas de violación de los derechos fundamentales sean aceptadas en Colombia. Esto es grave para la democracia, agregó Barbosa. Según el jefe del ente acusador, que habló desde el famoso búnker, el informe ilegal con el que se dio orden de intervenir durante 10 días la línea de la mujer fue firmada por un miembro de esa dirección de la investigación, que está adscrita al Ministerio de Defensa.